Nada de turbe, nada de escante, quien a Dios tiene, nada de guarda. Hoy lo que hemos presentado es una pieza del mes, esta actividad que conocéis, que estamos haciendo desde hace 15 años, pero siempre con piezas antiguas. Lo que ahora presentamos es una obra contemporánea y que, a mi juicio, podría estar perfectamente a la altura de las grandes obras que se exponen aquí. Es un cuadro, ya lo han comentado, de la pintora Isabel Guerra, representa el momento de la muerte de Santa Teresa en brazos de Ana de San Bartolomé. Isabel Guerra pinta este cuadro en 2008, con ocasión de la inauguración de la primera capilla en el mundo dedicada a la Beata Ana de San Bartolomé en Ávila, y este cuadro es expuesto por primera vez en Patrimonio Nacional en julio del 2008, en el Monasterio de la Encarnación. Tuvo un enorme éxito de visitas y después, en octubre, fue inaugurada la capilla con el cuadro bendecido por el obispo de Ávila, que consagró la capilla y en presencia de los embajadores de Bélgica, porque Ana de San Bartolomé fue fundadora en Flandes, donde falleció y donde se veneran sus restos. De ahí, por medidas de seguridad y a petición del arzobispo de Toledo, pasa a la Catedral Primada, a la capilla de Reyes Nuevos, donde habitualmente se expone. Y de ahí ha salido, ahora, por primera vez a menar el campo, para iniciar la itinerancia con motivo del quinto centenario de la Santa. El momento clave en la vida de Ana de San Bartolomé es cuando Santa Teresa la requiere y muere en sus brazos. Esto es el momento cumbre en la vida de Ana y lo que la convirtió en reliquia viva de la Santa durante toda su vida. Este es el hecho que ella quiso elegir para que siempre, como a sombra de Santa Teresa es tan difícil destacar, unir estas dos figuras y que Ana reluciera unida a la Santa para que tuviera más difusión en el cuadro. Evidentemente, cuando ella eligió el tema, ella es una pintora y perrealista, como ya ha comentado el director, y nos pidió toda la documentación que había sobre el momento de la muerte. Les mandamos todas las declaraciones de los procesos, como cuenta la gente que vivió ese acontecimiento, del 4 de octubre de 1582, en el Jarmelo de Alba de Tormes. Ella ha hecho esta composición basándose en una manera realista, que sería la parte, y según están ustedes, derecha del cuadro, y una manera figurativa simbólica en la parte izquierda del cuadro, pero siendo lo más fidedigna posible al momento. Las declaraciones contaban que Ana de San Bartolomé había estado en la cabecera de la Santa días y días en ese momento de la agonía, y que el vicario entonces, que estaba allí con ellas, le pidió que fuera a tomar algo, que tomara algún sustento porque iba a desfallecer. La beata no quería, pero finalmente tanto le existió el vicario que aceptó. Y en el momento que la beata salió, la Santa empezó a desasosigarse mucho. Y entonces la llamaron inmediatamente que volviera, que volviera, y cuando Ana volvió, la abrazó y en ese momento la miró, y es el momento en que la Santa empieza allí el tramo final. Entonces la propia Ana de San Bartolomé y la sobrina de la Santa, Teresita de Jesús, que también fue monja carmelita y estaba en ese momento, declararon que las monjas no se dieron cuenta, sobre todo en la declaración de Teresita, dice que las monjas no se dieron cuenta del felicimiento de la Santa porque la cara de Ana de San Bartolomé miraba como al infinito y reverberaba una luz tan fuerte que no se dieron cuenta porque todo el mundo miraba a Ana. Y cuando le preguntó el vicario por qué miraba a ese ángulo de la celda, ella comentó que le estaba pidiendo al Señor que no la dejara en la tierra sin la Santa, que iba a ser de ella sin la Santa que la dejara más, y que en ese momento vio una visión celestial, un rompimiento de gloria de los santos que venían a buscar a Santa Teresa. Y al ver esto, como que ella, en su humildad, le daba permiso al Señor a que no la dejara un minuto más en esta tierra si le esperaba esa gloria, y que por eso ella rebardecía de esta manera. Y es el momento que Isabel Guerra quiere reflejar, en vez del clásico rompimiento de gloria de los santos que vienen a buscarla, el almendro que florece, porque las declaraciones dicen que en la celda de la enfermería donde muere Santa Teresa en la Habla de Tormes daba la huerta, y en la huerta había un almendro que estaba seco durante muchísimos años, y ese 4 de octubre, nada más morir la santa, cuando abrió la ventana, estaba lleno de copos como si hubiera nevado, con la flor nueva que nunca había dado y que nunca volvió a dar. Por eso el título Y el almendro floreció. Se produce esta visión de Ana de San Bartolomé en el momento en que también florece el almendro. Entonces ella lo que quiere reflejar es en esta parte de su izquierda del cuadro, el tronco seco, que hay como un fuego que sale de la parte de la cama de la celda, está seco como es realmente la vida en la tierra, como uno se va secando y se va tal, y entonces va subiendo la rama seca, justo donde empieza a dar la luz a Ana de San Bartolomé, reverdece todo el almendro, abraza las dos figuras y del hombro de Santa Teresa sale el tronco ya reverdecido, en contraste con este absolutamente seco, sale el tronco totalmente reverdecido, es el mayor florecimiento del almendro y las hojas se van deshaciendo, representando el alma de Santa Teresa hacia la ventana de la clausura de la celda donde falleció. Este es el simbolismo del almendro florizó. También tengo que decirles que ella insistió muchísimo en que tanto el ropaje de los hábitos, de las dos figuras como la cama, fuera original, fuera tejidos originales. Para ello hablamos con los carmelos primitivos, por los que pasó la santa, fundamentalmente Ávila y Medina, y cedieron tanto la sábana y la colcha, que no son con las que murió Santa Teresa, porque la sábana se conserva en el Carmelo de Toledo, en un relicario, pero esta es de Medina, de aquí, de Arne de Medina, así como la manta de las más contemporáneas que se guardan de la época de Santa Teresa. Y el crucifijo sí es el original con el que murió Santa Teresa, que sabemos, y también lo cuentan las crónicas, que ella murió aferrada a un crucifijo. Y luego en el rosario que llevaban todas las carnetas puestas, pendía una cruz de caravaca pequeñita que Ana de San Bartolomé, que después fue fundadora de Francia y Flandes, de carmelos a la muerte de Santa Teresa, llevaría con ella y que hoy en día está en el Carmelo de Bruselas, en un relicario que lleva en todas las periódicas, desde entonces colgado de su rosario, un relicario de cruz donde dentro va esa cruz en el que pone, con esta cruz murió Santa Teresa, pero esa era la que llevaba ella puesta. Esta es la que se ve, la que abroceó en el momento de la muerte. Y sobre todo destaca que está hecho a espátula. Isabel Guerra no utiliza pincel, a pesar de que las pestañas, la mirada, el ojo, todo, parece que es un detalle de un pincel finísimo, es absolutamente espátula. No hay nada ni una sola pincelada de pincel, lo que hace todavía más valioso al cuadro, porque está considerada una de las obras más cotizadas de Isabel Guerra en la actualidad. Pues yo creo que la lectura de un espectador es la paz que transmite una escena que lo que representa es la muerte. Y sin embargo, lejos de ser algo dramático y algo que impresione, lo que la artista transmite en esta obra es una gran paz. El momento en el que uno abandona este mundo y paz de la persona que se va y paz de la que queda. Es lo que ella ha intentado transmitir y como he dicho en la intervención, se ha basado absolutamente en los procesos de canonización de Santa Teresa, en las personas que declararon y que fueron testigos de esa escena, como sucedió del almendro seco que floreció, por lo que lo titula, y de la visión de Ana de San Bartolomé del rompimiento de gloria que Isabel Guerra transmite aquí, en esa mirada hacia el infinito, hacia el almendro que florece. Y también en lo que consta en los procesos, que la santa pierde las arrugas en el momento de la muerte y recupera la tersura de la juventud. Por eso Isabel Guerra también ha eliminado las arrugas del rostro de la santa. Y lo que hemos querido es que una obra contemporánea esté expuesta junto con una cruz de celda de finales del siglo XVI que procede del convento de Madres Carmelitas Descalzas de Medina. Hemos querido que estuviera porque hubiera una representación también de una obra de época y que tenga relación precisamente con el cuadro que exponemos. Las cruces de celda es una tipología muy habitual en los conventos de clausura, sobre todo de Carmelitas, ahora que estamos en el centenario, y junto con esta extraordinaria obra que mostramos hasta finales del mes de agosto y luego en el mes de septiembre en el convento de las Madres Carmelitas. Y de allí empezará la itinerancia a Ávila, Alba de Tormes y distintas catedrales españolas durante el 2015 para volver después a su ubicación en la Capilla de Ríos Nuevos de la Catedral Primada en Toledo. Creo que es un buen inicio de las actividades que nuestra fundación y el Museo de las Ferias va a desarrollar con motivo de las celebraciones del centenario del nacimiento de Santa Teresa. Culminará a finales de año con una exposición que dedicamos al encuentro entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz aquí en el Museo y que con obras, alrededor de un centenar de obras, pues será presentada próximamente y espero que sea un poco del atractivo, un poco del público general y sobre todo de los más cercanos a la vida y la obra de Santa Teresa. ¡Gracias!